Esté con vosotros. Queridos hermanos, al final de este hermoso curso, estamos celebrando ya la fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Hablaremos dos palabras de Él, las pocas y tuveantes palabras que de Él sabemos decir después del Evangelio. En este momento, pidamos al Señor que esté con nosotros, que Él nos ha dado las primicias de su presencia en nuestra amistad y en nuestro caminar conjunto, nos dé ahora su alegría y su perdón. Hagamos un momento de silencio y dámosle que ilumine todo nuestro ser por dentro, que vaya quitando las telarañas que haya en la bodega del interior y que todo sea un lugar disponible y dispuesto como el día de Belén en la cueva para que Él nos nazca niño y pequeño, lleno de ilusión, y que Él, niño nuevo, nos aconseje para que vayamos por la vida encontrando el camino que lleva otra vez hacia Él. Y damos después que perdone nuestros pecados. Este acto de penitencia es un acto penitencial y por tanto para todos aquellos que quieran que valga como sacramento de penitencia, les vale. El Señor está con nosotros y perdona nuestras pecadas, pero pidámosle que de verdad limpia nuestra vida. Tú que has venido para iluminar nuestro camino, Señor, ten piedad. Tú que has venido para que sepamos que estabas con nosotros, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para decirnos que también nos sales al encuentro, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que has querido que celebráramos el misterio pascual durante 50 días, renueva entre nosotros el prodigio de Pentecostés, para que los pueblos divididos por el odio y el pecado se consagren, se congreguen por medio de tu Espíritu y reunidos confiesen tu nombre en la diversidad de sus lenguas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta que San Pablo explica a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está fumiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu genimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo se dirá esperando uno a aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia. Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos contiene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con genios inesables. El que estudiña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Paladra de Dios. Antes de leer el Evangelio, queridos hermanos, recuerdo que recordemos que esas Eucaristías deberían ser e intentamos que sean. Tal como fueron las primeras Eucaristías en aquella tierra donde las huellas de Jesús estaban calientes. San Pablo, que había percibido desde lejos la presencia del Señor, nos recuerda, ahora, junto a que llegue el Espíritu, que nosotros ya poseemos las primicias del Espíritu. Y como demostración de que tenemos ya las primicias, las primeras luces, las primeras semillas, la primera primavera del Espíritu, como demostración dice que nos damos cuenta de que el mundo está de parte. Todos con dolor estamos engendrando. ¿De qué nos dejamos? Estamos engendrando si sufrimos. El sufrimiento es promesa siempre. Es tierra fértil, preparada. Es grano que sepultaba en el surco duerme, pero ya sueña la cosecha de jugo. Este mundo nuestro es un mundo que sufre, nuestro cuerpo sufre, nuestra ilusión sufre, el cristianismo mismo que tenemos en vida dentro de nosotros está sufriendo. Pero San Pablo nos abre los ojos y nos dice, no mireis mal, mirad para adentro, mirad como ya las cosas, sin saberlo, van poniéndose de pie al encuentro del Espíritu que va llegando. Mirad como las cosas se van haciendo cada vez más transparentes para que perdamos de vista un mundo que se va degradando mientras nace un mundo que va naciendo. Mirad bien con nuevos ojos y ve como la creación entera, pero solo del corazón de cada uno, cada vez es más sensible a la presencia del hombre en la tierra, a la presencia de la amistad y de la vida. Son las primicias del Espíritu. Entendemos esto en un tormento, un viento tranquilo. Los viejos que saben de esto más que a nosotros se llaman al Espíritu de Dios Neuma, Aquio, el viento santo. Y el viento pasa y no sabes a dónde va, pero sabes que es de Dios. Si no sabes hoy dónde vamos, si sientes que las cosas pasan, es que el Espíritu está lleno. Vamos ahora a leer el Evangelio de Pentecostés y luego diremos unas palabras sobre este Espíritu Santo que, esperemos, tenga el humor y la alegría de recogernos también aquí como a los apóstoles y a María el día de Pentecostés y hacer de nuestra inquietud y de nuestra paciente y de vuestra paciente durante tantos años un surco abierto para que las semillas que el mundo espera nazcan ya o den y ya estigas dentro de nuestro interno. Pongámonos aquí para levantarnos. Señor, esté con vosotros. Señor, y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Señor, Señor, al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los públicos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os serví hoy. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes los retengáis les quedan retenidos. Palabra de Dios. Amén. Por esto decían los griegos de los primeros tiempos que el Espíritu Santo es el perdón de los pecados. Aquel que tiene el Espíritu Santo perdona pecados. Lo que pasa es que perdonar pecados a veces entendemos que es solamente el sacramento de la penitencia que es la forma oficial y sacramental de perdonar pecados de otras formas. No creo que Jesús cuando perdonó los pecados al paralítico usara una forma sacramental precisamente. Todos los cristianos perdonan pecados. Es decir, que cuando llega el Espíritu Santo el cristiano se pone en marcha el viento empuja siempre. ¿Y por dónde pasa? Las cosas se aclaran esto es perdonar pecados. ¿Por dónde pasa un cristiano? Nunca las semillas quedan infelizas esto es perdonar pecados. ¿Por dónde pasa un cristiano? Nunca las almas quedan encogidas o arrugadas esto es perdonar pecados. ¿Por dónde pasa un cristiano? Las ilusiones la alegría y la fiesta se ponen de pie y nace y nace esto es perdonar. ¿Dónde llega un cristiano? Como por ejemplo al mundo de hoy que llegara un cristiano. ¿Dónde llega un cristiano? Todas las cosas se hacen transparentes y dicen su mensaje. Esto es perdonar pecados. Que son si no pecados la religión más que esto. Que tú caminas y no caminas. Que Dios habla y no oyes. Que hay cosas y te propiezas por ellas. Que las cosas se mueren de ganas de decir su palabra y tú las zapas la boca. Que los ciegos tienen ganas de ver y tú los haces más ciegos. Dijimos durante el año que a veces llegamos y llegamos tan mal que después de nosotros cuando nos vamos todo queda más limpio. Más enrollado. Más difícil. Hay quien tiene la triste facultad de enrollar las cosas. Pasan y detrás de él todo queda este no asustia este pone en tu casa. No lo diga. Otros en cambio debemos ser nosotros. Llegan y no sabes cómo cuando se van detrás de él las cosas cantan bien. Detrás de él la gente se encuentra mejor. En sus guayas danse la paz y la primavera. Se aleja y dan la impresión de que todas las cosas quedan más cerca que él. Hay personas que pasan y detrás de ellas ya las cosas nunca son como antes de llegar él. Este es un cristiano. Y esta es la boca del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Jesús parece que tenía una cierta incompatibilidad con el Espíritu Santo. Porque cuando se iba allá los discípulos le preguntaron si iba a restituir el tiempo reino de Israel Jesús y Jesús un poco escamado de los discípulos y le entendían tan mal y de que entendían mal su despedida y dijo nos conviene que yo me vaya. Eso no lo diríamos nosotros hoy en día. Siempre puede cumplir que Jesús se vaya. Nos conviene que yo me vaya. Porque si no me voy nos mandaré el Espíritu. es decir que cuando Él está no viene el Espíritu. El Espíritu viene cuando son incompatibles. No se es verdad. Son incompatibles. Son dos personas de la Santísima Trinidad del mismo ser de Dios. Pero Cristo está y Cristo está aquí encarnado con nosotros hecho y en cambio el Espíritu es lo que sucede cuando Jesús se va. es decir el Espíritu Santo es la forma que tiene Jesús de estar cuando no está. Y Jesús es la forma que tiene el Espíritu Santo de estar cuando el Espíritu Santo no está. ¿Y esto qué significa? No es tan difícil de entender aunque ciertamente es un misterio insondable que Jesús cuando está está diciendo las cosas y quedan las cosas disponibles puestas colocadas. Luego viene el hombre y el hombre con el tiempo y el esfuerzo las partes se entrañan las partes cubriendo las partes yendo. Esto es el Espíritu Santo. Él os enseñará toda la vida. Cristo era la verdad. Había estado toda aquí pero la miraban y no la leían ni la. No la conocían. Han pasado dos mil años y cada vez que le miramos le vemos un rastro nuevo sorprendente. Y vendrán dos mil años más y le descubrirán nuevos rastros y pasará un millón de años más y el Señor será totalmente diferente de cómo reconocemos nosotros. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. El viento que sobra. Que no sabe dónde van y de dónde vienen pero que empújas. Si vamos conociendo con esfuerzo una ventana detrás de otra si vamos viendo los rastros de la cara inconfundible del Señor que no se nos revela sino con el tiempo y si vamos sintiendo nacer en nosotros las alegrías futuras o ya pintándose en nuestro rostro las montañas de la eternidad esto lo hace y rastrosamente el Espíritu Santo. Cuando cayó el día de Pentecostés y ya celebramos cayó de tal manera que Pedro el jefe y el más cerco de todos se puso a frente por primera vez él que tenía las habitaciones del alma llenas de miedos y de agudas de golpe se despliega todo y empieza a hablar la gente gloria abría los oídos y los ojos y escuchándole tenía una palabra terrible este es borracho y restable del Espíritu Santo. De aquí que los cristianos queridos hermanos no podemos ir por la vida normales vamos borrachos y no hay que ponerle fronteras al Espíritu dejemos que invadren que lo que decíamos de las bodegas interiores que las pinajas de dentro revienten todas y que toda nuestra vida esté totalmente borrachada del Espíritu. Si es así y leemos por la vida que el Espíritu que nos llena el corazón y el cerebro nos tiene locos también decía el desamparo que enloquece y nos tiene locos y será el gran testimonio de que poseemos la deuda uno no puede asomarse a Dios sin de alguna forma que enloquece pero locos significa que el mundo y las situaciones nos empujará a pensar que no y locos que somos diremos que sí que las cosas nos empujarán a vengarnos contra el mal y locos como somos diremos que no queremos vengarnos que las cosas del mundo se pondrán de pie nos gritarán que no hay para que exportarse tanto que es labrar parar en el mar inútilmente y locos como estamos diremos yo sí parando aunque sea en el mar y vendrán desilusiones por botones por paquetes y nos dirán que lo mejor es secar el corazón y cerrar las puertas y vivir dentro cada uno su propia y particular vida para que no devasten los demás nuestros interiores y nosotros borrachos del espíritu seguiremos diciendo que lo mejor es tener de par en par las puertas abiertas aunque los que nos visiten sean las rocas y al final a lo mejor incluso nuestra vida se pondrá de pie para decirnos que la vida termina sin sentido donde la vida termina y nosotros locos contra toda sugerencia de filosofía diremos que yo sigo empeñado y que la vida donde termina en mi pie y será el tiempo del espíritu si el mundo es como es hoy y si tienes un muro como lo tienes es que el espíritu está guiando nuestros pasos y nuestro objetivo y el mismo titubear del mundo y de la iglesia y el mundo sozobrar a veces de nuestra fe y de nuestra vida cristiana es presencia del espíritu el señor donde coca nace en primaveras el señor cuando llega hace nacer pentecostés y el cristiano cuando lo es es hijo del espíritu santo en los hermanos que esta despedida que no lo es y que esta amistad que nos une que si es profunda nos reúna de tal manera en torno a la mesa del domingo de pentecostés que ya estamos celebrando para que el espíritu santo entre por la ventana de nuestra vida y como en aquel increíble milagre que es la chica de Nazaret nos haga todos vivir en el interior al hijo de Dios que somos cada uno de nosotros bendito 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 señor señor dios de lo diverso por este pan y este vino frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de la generosidad y ahora que presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de esta oración ya sabéis que los antiguos cristianos en este momento hacían una oración que se llamaba la secreta la vamos a hacer ahora significa que todos tenemos alguna lámpara agotiva que encender ahora esta mitad cuando el espíritu santo alguna queja alguna petición algún deseo o alguna lágrima que poner aquí hagamos lo que en silencio si alguno lo que hace en el público que lo haga que nuestra oración secreta o pública sea sincera no sea que esta vida de la Eucaristía sea una vida artífica pongamos por cada ante el espíritu santo que estaría en ámbita este día cada uno nuestra oración humilde y sencilla como los ojos de los ciegos apuntos de la luz le pedimos al señor también que bendiga la iglesia que bendiga nuestros gobiernos que bendiga el caminar del mundo que bendiga nuestra amistad y nuestro esfuerzo que bendiga nuestras familias y vuestros amigos los amigos y vuestros amigos hasta el final hasta los últimos rincones de la tierra y de la creación y que su bendición y su espíritu llenen toda nuestra vida toda nuestra ilusión y hagan que un día sea realidad aquel milagro que esperamos más allá de todo milagro Dios en nosotros le damos señor la bendición de tu espíritu sobre estos dores que representamos para que para que al participar en ellos tu iglesia quede inundada de tu amor y sea de todo el mundo signo visible de salvación por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con vosotros levantemos el corazón y le damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario que es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso llena pues para llevar a plenico el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos y por su participación en Cristo aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la iglesia naciente aquel mismo Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos aquel mismo Espíritu que conlegó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas hoy desciende sobre todos nosotros por esto con esta infusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo sobre todo por tanta presencia del Espíritu, que es la historia del hombre que busca antes. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que comparecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llorando con la esperanza de la salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, compartió así con todo en toda nuestra condición humana menos en el pecado, anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre desde tu seno al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Que este mismo Espíritu santifique, Señor, estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza sacramentada. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el estreno. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, que bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por los suyos. Del mismo modo tomó el cáliz, lleno del fruto de la vida, que dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hace Cristo y con mi corazón. este es el sacramento de nuestra por eso nosotros Señor, al llegar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecho y mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos su cuerpo y su sangre y sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. y dite tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuando compartimos este pan y este cáliz, que con pegados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza. acuérdate Señor, de todos aquellos por quienes se ofrece este sacrificio, de tu servidor el Padre Faltado, de nuestros obispos, del orden episcopal y de todo el pleno, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, especialmente de aquellos que fueron nuestros amigos y familiares, aquellos que anduvieron con nosotros el camino de la vida, aquellos que en la vida te encontraron y te perdieron, pero que al final han llegado hasta ti. acuérdate de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya de pecado y de muerte, que glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los hijos. Por Cristo, con él me viene, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, con la unidad y toda la gloria por los hijos de los hijos. Amén. 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 Este es el lugar que se sienta de que Dios se desvanece, según la palabra para que Dios se desvanece. La comunión, terminaremos la misa. Pueden sentarse, pues, y bajaré conmigo. Amén. Amén. Que el Señor esté contigo, que te lleve de la mano, que te diseñe tu camino, que te haga ver su rostro y que te llene de paz. Podéis decirle. Gracias a Dios.